Lugano, en el sur de Suiza, ultima los preparativos de seguridad antes de la conferencia que se celebrará este lunes dedicada a la recuperación de Ucrania. Líderes de decenas de países y organizaciones internacionales debatirán sobre la reconstrucción de este país devastado por la guerra. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró el viernes que la adhesión de Ucrania a la Unión Europea irá a la par. Su camino europeo y su reconstrucción irán de la mano. Ucrania estará a la cabeza. Tendrán que llegar inversiones masivas, pero para maximizar su impacto y fomentar la confianza de las empresas, las inversiones tendrán que ir acompañadas de una nueva ola de reformas. En esta conferencia de dos días, además de hablar sobre las contribuciones de los socios internacionales, según Suiza también se tratarán aspectos como la descentralización, la separación de poderes y la lucha contra la corrupción en Ucrania.